7. El monarca está al tanto de las noticias de su familia. Los hijos de la infanta Helena no se quedan nunca sin ser noticia y, ahora, le ha tocado el turno a Froilán. 8. Seguramente, recorrió el mundo muy rápido el hecho de que el joven se habría visto implicado en una pelea callejera, la cual sucedió frente a una discoteca de moda en Madrid. Froilán negó que él hubiera tenido algo que ver con los incidentes, declaró que simplemente se encontraba cerca y presenció lo que sucedía, pero que él no se había involucrado. 9. De todas maneras, ha recibido una importante llamada de una persona que se preocupa mucho por él, su abuelo el rey Juan Carlos. Según el medio informalía, el monarca, que no se ha movido de Abu Dhabi para las fiestas sino que ha recibido la visita de sus hijas, se comunicó con su nieto para saber por su propia boca cómo se encontraba y poder conocer los detalles de lo sucedido aquella noche de finales de noviembre. Desde el programa Y ahora son soles, hablaron respecto a esta comunicación y explicaron que la charla entre el rey Juan Carlos y Froilán no se dio en términos de una regañina ni mucho menos, sino con la preocupación lógica de un abuelo por su nieto y por la necesidad de saber qué es lo que había pasado. 10. Anteriormente, el hermano de Victoria Federica había expresado que él si era algo era una víctima de lo que pasó. Yo estaba en la puerta de una discoteca cuando pasó y ahora me quieren involucrar a mí. Yo, si algo soy, es una víctima. El emérito seguramente sabe lo que implica tener escándalos mediáticos y habrá querido darle algún consejo a su nieto. Froilán está en boca de todos los medios y no ha ocultado su molestia al asegurar que esta vez él no tiene nada que ver y se lo quiere implicar en algo en lo que no participó. No sé de dónde salen esos bulos, ni me dieron un puñetazo en un bar de las Vistillas ni tuve un accidente con mi hermana. No sé de dónde salen esos bulos, ni me dieron un bar de las Vistillas ni tuve un accidente con mi hermana. No sé de dónde salen esos bulos, ni me dieron un bar de las Vistillas ni tuve un accidente con mi hermana. No sé de dónde salen esos bulos, ni me dieron un bar de las Vistillas ni tuve un accidente con mi hermana.